Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle like a este vídeo y compartirlo. Seguimos con el ciclo de contenidos vinculados con el curso de 8 Spanish Literature and Culture, en este caso, la segunda parte de la elaboración de ensayos o FRQ. La vez pasada, en este mismo canal, tenemos también la parte 1 de este vídeo, que se corresponde con el FRQ tipo 3, es decir, el ensayo de un solo texto. Ahora vamos a compartir la segunda parte, que sería o está relacionado con el FRQ 4, es decir, el ensayo comparativo. Bien, comencemos. Una vez más tenemos el apoyo de la Rana René, gracias a Muppet Disney Company, ¿verdad?, para un poquito alegrarnos la vista. Y agradecemos a René por este apoyo. Bien, sí, efectivamente, vamos a trabajar ensayos comparativos. Lo estuvimos haciendo ya en este semestre, obviamente, ¿verdad?, así que esto no viene bien tanto como para afianzar, como para repasar, cómo se hace un ensayo comparativo, o cómo podría ser el camino para hacerlo. Bien, muchas gracias, René. Vamos a ver, aquí tenemos una muestra de dos textos que además se leyeron, según si siguieron el orden cronológico, ¿verdad?, en el curso de Spanish, sobre el poema, el romance del Rey Moro, y el otro que se corresponde, ¿verdad?, con la unidad número uno, época medieval. Pueden ver el video de análisis de ese poema también en este canal de Cultura Literaria. Y el otro poema con el que está pidiendo comparación es Se ha perdido el pueblo mexica. Ambos de autoría anónima, ambos son poemas. Y Se ha perdido el pueblo mexica, que de verdad se corresponde con el siglo XVI, unidad número dos, un poema que estaba originalmente escrito en Nahual, que luego fue traducido al cristiano. También se puede encontrar en este canal un video que implica el poema Se ha perdido un pueblo mexica. Bien, vamos a ver. A partir de este momento empezamos entonces a revisar, analizar y entender primero que lo que nos piden, cuáles son las preguntas que nos podemos hacer. La primera pregunta que nos podemos hacer es qué obras nos están pidiendo comparar. Eso ya lo acabamos ahorita de ver, ¿verdad? Y ahí abajo igual aparecen mencionadas. Romance el rémoro que perdió el jama y se ha perdido el pueblo mexica. Luego, ¿cuáles son los tópicos de comparación? Y esto es algo que yo siempre le digo a mis alumnos y mis alumnas. Fíjense bien en la orientación que aparece arriba. Tómense su tiempo para poder identificar los tópicos. Incluso usted lo puede desarrollar con su lapicero para que no le quede duda de que estos son los tópicos que tienen que trabajar en el F4, en el ensayo. Aquí nos dice, analiza el efecto de los recursos literarios. Ahí tenemos la primera solicitud. Nos están pidiendo que identifiquemos recursos literarios en las obras. Luego nos pide los recursos literarios que se utilizan para desarrollar el tema del imperialismo. Aquí obviamente ya estamos en el reino de los temas y sus temas de advanced placement, de la clase, los temas AP que se utilizan en el curso de AP Spanish Literature and Culture. Entonces, efectivamente, tenemos ya dos datos importantes. Vamos a comparar Romance el rémoro con se ha perdido el pueblo mexica y los tópicos de comparación son los recursos literarios y el tema del imperialismo. Bien. Es un buen momento, tiene razón, René, de repasar, para repasar cuáles son los temas y los temas AP para poder ubicar el imperialismo. ¿Dónde se encuentra eso? Y por ende podamos recordar un poco de qué nos está hablando. Tenemos sociedades en contacto, efectivamente ahí está, ¿verdad? Construcción de género, tiempo y espacio, ocasión interárea, razones interpersonales, dualidad del ser. Pero es sociedad en contacto donde se encuentra el subtema que nos están pidiendo recordar. ¿Qué cosa es el imperialismo? Sociedades en contacto, recordemos, también podemos encontrar estos temas AP, la mayoría y otros ya los vamos a subir. Hay videos de análisis acerca de cada uno de estos temas. En mi caso, sociedades en contacto, recordemos que estamos hablando de cómo las culturas se encuentran o se desencuentran. En el caso del imperialismo tiene que ver con culturas que se imponen sobre otras, que las conquistan, que las dominan. Ese domina y conquista puede ser tanto a un nivel militar, poder económico, pero también puede ser cultural. En el caso de los poemas que estamos hablando, uno puede recordar un poco de qué se trata, ¿verdad? Estamos hablando de que el poema del Romance del Rey Moro nos está hablando de la pérdida de Alhama, territorio importante, bastión que quedaba todavía del Calipato de Córdoba, en este caso, perdón, del territorio de Granada, cuando ya la reconquista de los reyes católicos españoles había ido avanzando. Bueno, de la península ibérica, digamos, lo que era el volver a tener el territorio que, pues, según de los vicigodos había sido de ellos, ¿verdad? Y que los moros habían ocupado por ochocientos años. En este momento, el avance de estos reyes hacia el sur, hasta lograr llegar a Alhama, es parte de una política de recuperación territorial, pero también de parte de una batalla historia religiosa espiritual, ¿verdad? Porque recordemos que los moros eran musulmanes y los reyes eran católicos. Luego, tenemos del otro lado, se ha perdido el pueblo mexica, donde los españoles, nuevamente, siguiendo, digamos, de alguna manera con la inercia que tenían ya con la reconquista, más todo el tema de la necesidad de competir con la ruta de las especies y demás, acaban descubriendo lo que para ellos era una nueva ruta para las indias orientales, que luego descubrirían que era un territorio. Y ahí comienza, entonces, también otro avance imperial, que es lo que llevará a su clímax a España, digamos, a donde ya tengan a Carlos V como emperador, en un momento en que le manda la carta cortés, que también parte, ¿verdad?, de los temas y los contenidos de Ipi. Y en este caso, el poema que habla de una nación que ya ha perdido ante este avance imperial español, en este caso en México. Bien, así es, estamos hablando de sociedades en contacto, imperialismo. Volviendo a los poemas, entonces podemos preguntarnos otras cosas. Bien, y esto es muy, muy, muy importante. Aquí tenemos la ventaja de que los poemas están completos, pero a veces los fragmentos no van a tener toda la información, o no van a tener todo el contenido que leímos en clase, o de la obra que se está colocando, o sea, una obra canónica vista dentro del curso. No. En los poemas cortos, como es el caso, normalmente está todo. Bueno, en realidad, el poema del Rey Moro está incompleto. El que está completo es el poema de ese ha perdido después de los mexicanos. Bien, dicho esto, cuando usted va a trabajar sus ensayos, es sobre estos fragmentos que usted va a desarrollar su análisis, y sobre todo identificar sus evidencias. Hay una razón por la que Google les coloca esto como prompt, como estímulo, digamos, que es precisamente poder demostrar, en el caso del estudiante y la estudiante, sus habilidades analíticas y su capacidad para poder construir sus ideas a partir de lo que se le está entregando. Esto es muy importante. Usted podría colocar en su ensayo aspectos, contenidos que usted recuerda de la obra, aunque no estén acá, pero eso realmente no va a aportarle de cara a la rúbica del ensayo. Porque, de nuevo, insisto, las habilidades tienen que ser probadas, aparte de la evidencia que se le entrega. Usted trabaja con esto. Por eso, una pregunta fundamental es, ¿qué citas en estos fragmentos nos permiten identificar el tema del imperialismo? En otras palabras, ¿dónde está el imperialismo abordado? En este, en este poema uno, y en este poema dos, de lo que dice el examen, o sea, lo que tenemos ahí enfrente. Vamos a ver. Cartas le fueron venidas que al jama era gana. Bien. Antes de eso, nos dicen que el rey Moro está paseando por Granada, y está el estribillo, ¿verdad? Esto que, por ejemplo, los romances eran poemas como canciones, cantadas, contaban una historia. Por ejemplo, muchas veces habían en las frases repetidas, este estribillo, como por lo de canción, y dice, una carta le llegó de que decía que habían perdido al ama, que al ama era ganado, o sea, que alguien les quitó el territorio. Obviamente están hablando de los españoles, aunque nunca mencionan a los españoles, no se le daban en esa época, podemos decir a los católicos, pero no lo menciona así, lo menciona como cristianos de braveza, más abajo. Entonces, la primera noticia de la pérdida ante este otro poder está ahí, en esas dos líneas. Después, más abajo dice, cristianos de braveza ya no han ganado al ama, y nos dice el quién, o sea, ahí arriba nos dice qué pasó, y abajo nos dice quién lo hizo. Y esto es precisamente la evidencia del avance imperial, el avance territorial de los reyes católicos sobre el territorio del califato de Córdoba, de Granada, como parte de una política imperial de reconquista. En el otro poema tenemos, ya abandonan la ciudad de México, el humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Habla del estado en que quedó Tenochtitlán, después del asedio que tuvo, que hizo, que llevó a cabo, Hernán Cortés, con gran apoyo de la escala, que recordemos, y esto es muy importante históricamente hablando, que no estaban solo los españoles, sino que tenían estos aliados, estos grupos étnicos en el territorio que se conoce como México, que estaban en desacuerdo con el imperio mexica, y entonces reciben el apoyo de ellos y gracias a esto logran, en verdad, derrotar y casi extinguir a los mexicas que resistieron hasta las últimas consecuencias en la capital, en Tenochtitlán. Entonces nos habla de cómo queda. Hay niebla, hay humo, y un humo que se levanta y que es una señal de destrucción, de pérdida también. Y abajo dice, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. Esto es el lamento, ¿verdad? Así como se lamenta el otro poeta, con hay de mi aljama, hemos perdido aljama, aquí también habla de hemos perdido la nación mexicana. Hemos perdido todo. Nosotros éramos esto, ahora no tenemos nada. Importante diferencia, ¿verdad? Entre el caso de, se ha perdido el reino de Granada y lo que es aljama, versus lo que sería, se ha perdido el pueblo mexica, porque para comenzar los moros pudieron regresar a sus territorios originales, por así decirlo, no perdieron sus identidades, ni sus tradiciones, ni sus costumbres, ni su lengua. Mientras que en el caso de los mexicas estamos hablando de que hubo una asimilación, ¿verdad? Pero eso ya se corresponde con otros temas IP, pero es interesante. Perdieron su territorio, su fe, sus posibilidades de desarrollar su vida a como era costumbre, ¿no? No se pudieron retirar a otro sitio para poder seguir viviendo y sintiendo como ellos eran. Hubo mucho cambio. Algunas cosas se conservaron, pero muy poco. Bien. Tenemos entonces la otra pregunta importante. ¿Qué recurso literario podemos identificar aquí? Ojo, recursos literarios hay en todo el poema, de arriba a abajo. Pero cuáles son aquellos, y fíjense en la orientación, recursos literarios que los autores emplean en los dos poemas para desarrollar el tema del imperialismo. Aquí hay que ver esto con lupa. Significa de que donde se encuentra el imperialismo expresado es donde deberíamos estar más atentos y atentas para identificar los recursos que se encuentran ahí. Ojo. Vamos a ver, sin embargo, los recursos en general, en una primera mirada. Tenemos que hay un tono de pérdida y desolación. ¡Ay, de mi alhama! ¡Ay, de mi alhama! Ese lamento, ¿verdad?, que tenemos en el poema uno. Tenemos también la perspectiva de los vencidos. ¿Quién está hablando? Están hablando los moros. Están hablando los que estaban ahí. Aunque hay algunos análisis que nos indican de que aquí hay un poquito como la posibilidad de una perspectiva, tal vez de un tornadizo, tomando en cuenta que él denomina al enemigo como cristiano de braveza, o sea, que le da un lugar de honor, en vez de decir estos perros infieles que nos han ganado el territorio. Pero bueno, vamos a obviar eso y vamos a seguir nada más con la lógica de, porque efectivamente es así, que la perspectiva de los vencidos, desde el punto de vista incluso que se están quejando de la pérdida que han tenido, ¿no? Bueno, tenemos diálogo. Claro, además este es un romance polifónico, ¿verdad? Hay múltiples voces. Tenemos varios personajes, digamos, que están expresándose con el rey. El rey mismo habla, habla el viejo alfaquía, etcétera. Entonces aquí está el ejemplo de diálogo. ¿Para qué nos llama el rey? ¿Para qué esta llamada? Le están cuestionando, ¿verdad? Cuando el rey lo llama para, en teoría, ir a resistir y evitar que el alma sea perdida, cuando le dicen después que no vale la pena, que ahora perdieron, que fue su culpa. Del otro lado, tenemos también tono de pérdida y asolación. El llanto se extiende, con llanto se saludan el Wissnaquatl, Motelwitzin y así. Esto también vinculado con la perspectiva de los vencidos, evidente en el poema dos. Llorada, amigos míos, hemos perdido, nosotros, nosotros hemos perdido, o sea, de nuevo, esto es la perspectiva de los vencidos. También tenemos diálogo. Podríamos decir que es apóstrofe, pero de alguna manera es también conversacional. Recordemos que la tradición oral indígena americana tenía mucha oralidad, es una de sus características más importante, y aquí se refleja perfectamente eso. ¿A dónde vamos? Luego fue verdad, entonces aquí tenemos algo que podría ser visto como apóstrofe, pero también lo podemos indicar o identificar como diálogo. Bien, aquí tenemos ya varias cosas interesantes. Recordemos por un momento cómo se construye el outline. Esto lo traemos desde el anterior análisis cuando trabajamos el FRQ3. No hay mucha diferencia acá. Tenemos igual la necesidad de presentar muy brevemente el contexto y la tesis, que básicamente es afirmar lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Luego el párrafo de desarrollo 1, podríamos trabajar con el tópico de comparación 1, es decir, imperialismo, con algún argumento que sostiene qué es lo que estamos creyendo sobre el imperialismo en estos dos poemas y las evidencias textuales, que pueden ser paráfrasis o citas. El párrafo 2, podemos abordar el tópico comparativo 2, que serían los recursos literarios que son utilizados por los poemas para abordar el tema del imperialismo. Igual, por su respectiva argumentación, se encuentra en tal parte y la evidencia textual o paráfrasis. Y luego, aunque esto la rúbrica no lo exige, pero si usted lo logra, le permite un mayor amarre, digamos, que sea una conclusión comparativa, donde vinculamos los tópicos de comparación con los que encontramos, ¿verdad? Las obras. Entonces, al final podemos decir, se parecen y se diferencian en esto y esto, básicamente. Una buena noticia, gracias René. Es que todo eso que se tocó en el video anterior de los ensayos que están en este canal, no lo necesitamos. Los silogismos son más propios de cuando trabajamos un solo texto, ¿verdad? Pero aquí lo importante es el tópico comparativo, es decir, dar evidencias y comparar al menos una evidencia comparativa para cada uno. Permita hacer eso que se parecen, aquí se diferencian, mínimo. Lo ideal en cada uno de los elementos, el imperialismo podría ser, y el recurso literario. Y yo recomiendo, gracias René, recomiendo cuatro evidencias textuales. La verdad, si la preguntan, lo ideal es agarrar directo y ponerlo ahí entre comillas, y usted lo puede cortar, ¿verdad? Lo puede reducir, pero es más fácil también para el jurado, para usted, en vez de estar teniendo que hacer una paráfrasis, pero de nuevo, esa es una sugerencia. Bien, ¿qué tenemos entonces ahora? Y aunque René habla aquí del outline, ese outline se crea en la cabeza, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo de crear un outline cuando estamos trabajando con aproximadamente 35 minutos que deberíamos de darle a cada texto, no más por aquello de todo el examen de tres horas, ¿verdad? Y el tiempo que tenemos como para poder hacer la GPRQ. Tenemos esto, sabemos que estamos comparando el Rey Moro con San Martín del Pueblo Mexica, sabemos que estamos comparando recursos literarios y temas de imperialismo, sabemos que el tema está en sociedades de contacto, que tenemos perspectivas de los vencidos, tono de pérdida, desolación y diálogo. ¿Y cuáles son las ciencias textuales? Pues son las que teníamos identificadas en los párrafos, las que fuimos encontrando, ¿no? Entonces, en el contexto, lo podemos sacar precisamente de que sabemos cuáles son los poemas, podemos decir un poquito de cada uno, al menos los años, que igual aparecen en la orientación. Tenemos la tesis, que sería simplemente afirmar lo que estamos pidiendo, y aquí sacamos el tópico de comparación uno, imperialismo, sociedades en contacto. El tópico uno estaría con el siguiente argumento, comparar cómo se desarrolla el tema del imperialismo en cada fragmento, y podemos decir un poco de esto, que en el poema uno se desarrolla a partir del avance de los españoles durante la Reconquista, y en el poema dos, que se refiere a la llegada de los españoles a América, y en este caso, Bernal Cortés a México, y el asedio a Tenochtitlán. Tenemos en los recursos literarios, que sería el párrafo de desarrollo dos, con su respectivo argumento, que sería comparar los recursos y vincularlos con el tema del imperialismo, donde hay evidentes similitudes, ya las estamos viendo, diálogo, tono, y las evidencias que se irían agregando desde el contexto. Bien. Aquí podemos entonces hacer como un recuento de las preguntas que deberíamos tratar de responder en un ensayo perfecto, obviamente nada lo va a ser perfecto, ¿verdad?, pero más o menos por dónde iríamos. ¿Cuáles son las obras? ¿Época y contenidos? ¿Cuál es la tesis? Esto iría en el párrafo uno. ¿Qué es el imperialismo? Ya iría como la introducción, por así decirlo, del párrafo de desarrollo primero, para luego decir cómo se repete el imperialismo en el fragmento del romance del rey, qué bienes textuales hay ahí, cómo se repete el imperialismo en el fragmento de ese partido del pueblo de Mexica, qué bienes textuales hay, en qué se parece diferencia, la forma en que ambas obras representan o desarrollan el tema del imperialismo, al menos decir en qué se parecen. Si lograr decir en qué se diferencian, pues, sería mal de hablar. Tenemos cómo se usan recursos literarios para desarrollar el tema, esto sería el párrafo dos de desarrollo, o sea, el párrafo tres del ensayo, párrafo dos de desarrollo, qué recursos literarios utiliza el romance del rey, oro para desarrollar el tema del imperialismo, qué bienes textuales hay de esto, y qué recursos utiliza ese partido del pueblo mexica, y cómo, dónde está eso, cuál es su influencia, hasta llegar a la conclusión, cómo se parece o qué se diferencian los recursos literarios para desarrollar el tema del imperialismo. Si usted logra esto, en realidad no está la conclusión, esto último se correspondería al párrafo dos de desarrollo, párrafo tres del ensayo. Si usted logra responder todas estas preguntas, usted tiene su ensayo listo, un cinco. Bien, ¿cómo se vería más o menos este ensayo? El romance del rey mono se ha perdido, y se ha perdido el pueblo mexica, son poemas que hablan sobre pérdidas culturales geográficas de la edición de los vencidos. Bien, esa podría ser la intro del contexto. No es indispensable, no es indispensable, no se congele queriendo crear el perfecto, la perfecta introducción. A veces es tan elemental como decir, el romance del rey mono es un poema del siglo tal, se ha perdido el pueblo mexica es un poema del siglo tal, y luego agregar la tesis. Tanto el romance del rey mono como se ha perdido el pueblo mexica tocan el tema del imperialismo a través de recursos literarios similares. Fin. Ya está, no hace falta elaborar más para la tesis. Recordemos que la tesis es simplemente afirmar lo que te piden. En el ensayo. Luego, párrafo de desarrollo número uno, podría ser esto, ¿no? Históricamente, las sociedades han entrado en contacto de dos maneras, por alianza al conflicto, la expansión imperial ha sido una de las maneras de contacto con el conflicto, muy elaborado, porque es mío, ¿verdad? Pero para darnos una idea de que meter de alguna manera el tema del imperialismo, decir algo sobre el tema del imperialismo sería válido, para luego ayudarse uno mismo a hilar lo que viene, ¿no? El romance del rey moro se ha perdido el pueblo mexica, abordan eventos históricos relacionados con la expansión del imperio español, desde la perspectiva de moros y aztecas. Bien, ahí tiene su argumento. Ahora simplemente hay que buscar la evidencia en él, en los textos. Aquí tenemos una evidencia, la evidencia 1-1, cristianos de Barabeza ya no han ganado hablar. Entonces usted hace hablar la evidencia importante, no solamente dejarla caer, hacerla hablar, es decir, explicarla un poco, ¿no? En este fragmento, en esta cita del fragmento del poema 1, podemos identificar claramente que Al-Hama, que era un territorio importante para el califato de Córdoba, se perdió. Y esto es un indicativo de que los españoles están tocando las puertas prácticamente de la Alhambra, y por ende ya están a punto de perder su espacio, los moros en la península ibérica. Aquí falta la otra evidencia, por espacio no la pongo, ya luego René lo va a decir, ¿verdad? La evidencia que se correspondería, perdón, con, se ha perdido el pueblo mexicano. El párrafo de desarrollo número 2 podría comenzar diciendo algo así, los recursos literarios se usan en poesía para lograr expresar de manera adecuada los temas del texto, en este caso el imperialismo. Esto es como un ingenérico lo que puse acá, pero con eso bastaría. El argumento podría ser acá, el romance del rey Moro se ha perdido el pueblo, se ha perdido Al-Hama, bueno, ahí me equivoqué, se ha perdido el pueblo mexicano, perdón, utilizan la perspectiva de los vencidos, un tono de pérdida y desolación, y diálogos para expresar el sentido de la pérdida del al andaluz, ibérico, en el caso de los moros, y del imperio azteca, a manos del imperio español. Ambos poemas tienen perspectiva de los vencidos, y diálogo. Y luego viene la evidencia, el llanto se extiende, la lágrima que usted da ahí, está el olco, evidencia de esa perspectiva del pueblo mexicano, sobre ese tono de pérdida y desolación. Aquí también faltaría la evidencia del otro, el romance del rey Moro. Concluye, comparando, aquí podría usted, si no lo ha logrado hacer dentro del desarrollo, lo puede tirar al final, o que es parte de la rúbrica, no la conclusión, pero sí la comparativa. El romance del rey Moro se ha perdido el pueblo mexicano, abordan eventos históricos relacionados con la expansión del imperio español, desde la perspectiva de moros aztecas, efectivamente, a través de un tono de desolación, la perspectiva de los vencidos, y el uso de los diálogos. O sea, aquí básicamente la comparación se construye en base a similitudes. Podríamos agregar una diferencia, claro, el poema del romance del rey Moro, que perdió el jama, es un poema que se construye desde la perspectiva de un súbito, de este último rey Moro, correcto, que lo acusa, y que le dice que es su culpa, y que él se lo merece, haber perdido todo esto, por su mala gestión, por haberse un aliado con los tornadizos de Córdoba, y haber matado a los avencerrajes, que es una leyenda, pero mi poema parece así. Mientras que se ha perdido el pueblo mexica, es un personaje X, que pareciera que está al nivel del pueblo, prácticamente o algo así, no le echa la culpa a nadie, y simplemente se lamenta, es mucho más personal. El romance del rey Moro tiene una forma de narrar, es más histórica, casi conviciente, porque nos va diciendo lo que hace el rey, dónde se mueve, que luego se encuentra con su gente y demás, está desde afuera contándonos esto, aunque los personajes tengan esa intimidad con el rey de cruzarlo, pero el narrador o la voz poética está de alguna manera hacia acá, aunque tenga también una perspectiva directa sobre lo que está pasando, está de acuerdo con lo que ha pasado al rey. El otro está en primera persona. Es una voz poética lírica, en este caso, porque reconoce sus propias emociones y evoca pensamientos y sentimientos propios. Hay una diferencia en el nivel de intimidad y cercanía del que está contando la voz poética desde el Partido del Pueblo Mísica sobre los eventos. Lo está viviendo y sintiendo. Tomás el rey moro es más indirecto, más diferido de alguna manera. Pero bueno, eso ya es una necedad que estoy agregando aquí o en realidad todos los demás se parecen muchísimo. Efectivamente, René está diciendo lo que yo ya había afirmado que no puse todas las evidencias en el tema de espacio. Bien. Ok. ¿Cómo se vería entonces la estructura si la vamos a resumir mucho de lo que sería un ensayo comparativo con el F.R.C. 4? Usted introduce brevísimo contexto, alguna información sobre las obras y las tesis que simplemente es afirmar lo que le piden. Insisto, no tiene que inventarse una gran tesis. Este ensayo se construye en base a lo que te piden en tu tesis y es afirmar lo que te están pidiendo. Luego, tenemos un primer párrafo de desarrollo donde presentaríamos el primer tópico que cara un poquito que es el imperialismo. En este caso en el párrafo de desarrollo 1 y algo sobre recurso literario en el 2, análisis de la primera obra, evidencia textual con su respectiva explicación y un análisis de la segunda con evidencias textuales con también respectiva explicación y podría agregar una línea comparativa acá o la deja hacia la conclusión. Peligro de dejar la conclusión es que no le dé tiempo. Sería bien. Entonces, ahí ya cada quien en verdad se mide sobre si puede o no puede lograr meterlo hasta la conclusión. Tenemos el segundo párrafo de desarrollo que presenta el segundo tópico de desarrollar. En este caso, yo recomiendo que sean recursos literarios. Algo que no le recomiendo a mis alumnos es hacer un solo, mezclar el tema con los recursos y decir este es el tema, estos son los recursos en la obra tal. Normalmente, eso lo que hace es que es uno de los temas o uno de los tópicos, perdón, sin desarrollar adecuadamente, sin evidencias adecuadas. Típicamente, dejan el tema pobre o cuidado que no lo tocan del todo y son un recurso literario los que acaban colocando nada más en el ensayo. Entonces, por eso es mejor, es más ordenado, es más fuerte incluso para mostrar el desarrollo limpio, las ideas y diferenciar esto. Párrafo de desarrollo uno, tema, en este caso un prelimin. Párrafo de desarrollo dos, recursos literarios utilizados para abordar el tema de la entrevista. Diferencie eso, hágalos en distintos momentos en la obra. Y la conclusión, si le da chance, si le funciona, insisto, las conclusiones no están en la rúbrica de los FRQ, no le van a dar puntos extras por esto, pero si usted no ha logrado hacer la comparativa muy adecuada, de manera muy adecuada desarrollada en los párrafos de desarrollo, métalo acá, o acá a ver si le da el tiempo de la ICR de una manera bonita y elegante y haga ahí su resumen de la comparación entre los textos, donde usted vincula la tesis con lo que usted obtuvo como análisis en la párrafo de desarrollo. Bien, muchísimas gracias a la Rana Benem, gracias a Mucca Disney Company por habernos acompañado en este análisis. Nuevamente, invitados a suscribirse al canal de Cultura Literaria, seguirnos en las redes sociales, tenemos también el podcast que lo vamos a retomar, un poquito lento esto, y también tenemos Teachers Pay Teachers, donde vamos a ir subiendo diferentes recursos, presentaciones, a opciones didácticas, por ejemplo, ya se encuentra y habrán otras en adelante recursos que puedan ser utilizados tanto por estudiantes como por docentes. De nuevo, muchas gracias por su atención.